Muy buenos días España y ya podemos decir desde luego con un mes de anticipación que es verano porque de nuevo tendremos excelentes temperaturas 37 grados en Sevilla, 36 en Córdoba y mucho más templado por arriba con 21 grados en Bilbao y 23 en Barcelona. Día de playa que ya abren en fase 2 todas las del norte y en buena parte de Andalucía y Murcia lo que permite baños. Hay que ver qué suerte tanto en piscinas como en costas con el aforo reducido eso sí y la distancia preceptiva entre las personas. Los alcaldes se las están ingeniando para garantizar la seguridad. Abel Caballero, el de Vigo, explicaba si en tiempo de juego su sistema con separación por cintas. Visualmente no hay ningún palo clavado, no hay nada. Son unas cintas anchas de colores rojo y blanco. Los rojos con la cinta de al lado que está a 8 metros de distancia realizan una parcela de 8 por 8, 64 metros cuadrados. Allí puede haber seis personas en zonas mancas para circular, en zonas verdes para ir al mar y al paseo. Y también el alcalde de San Genjo, Telmo Martínez, anunciaba a Ángel Correa su sistema con drones. Ese drone va a captar unas imágenes, va a grabar un vídeo y va a mandar a una página, a la página del Consejo, las imágenes para poder ver el nivel de ocupación que tiene, de aforo que tienen eso dentro de la playa. El año pasado estos drones estaban haciendo tareas de socorrismo. Es una empresa que contratamos y que lo que facilita es, en caso de socorrismo, pues llegar con un flotador o una baliza o algo a una persona que tiene problemas en el agua. Pero viendo lo que está pasando este año, los vamos a utilizar también para poder captar imágenes de las playas y mandar en tiempo real una imagen que se está viendo el aforo que tiene esa playa. En el vídeo pondrá aforo de la playa de Silgar, pues 1.560, muy bien, que es el 50%, pues en este momento tienen el aforo al 60, al 50 o al 80% de lo permitido por la ley, claro. Los territorios que empezáis mañana en la fase 2 o que estabais en ella, el 47%, tendréis uso completo de hoteles, con zonas comunes también, y centros comerciales, atención, al 40% del aforo. Las escuelas españolas no se reanudarán hasta septiembre, con la excepción de la etapa infantil hasta los 6 años, en el caso de que los padres trabajen. Y a partir del 25 de mayo, o sea, de mañana lunes, para los alumnos que terminan el ciclo educativo medio de forma voluntaria y en grupos de apenas 15. También se abrirán los centros de educación especial y se harán las pruebas de acceso a la universidad. La gente se pregunta si podrá veranear. Bueno, no se va a poder cambiar de provincia hasta la fase 3, o sea, en el mejor de los casos, en los territorios más avanzados a partir del 22 de junio y solo entre territorios que estén en la misma fase. El resto tendrá que esperar, me imagino que para julio. La misma fecha que de forma indefinida avanzaba Pedro Sánchez, sin dar detalles concretos. Julio. Depende también de lo que decidan los socios europeos. España no lo ha puesto fácil decretando cuarentena para los extranjeros que decidan disfrutar del turismo español. La cosa ha tenido ya consecuencias y en Francia nos han aplicado a españoles y británicos los mismos 14 días de cuarentena. Así que por ahora, olvidaos de ir a París. Por fin, nuestros ancianos de las residencias podrán recibir visitas, pero solo en la fase 2 y si no hay cuarentenas ni enfermos confirmados en el centro y por parte de una sola persona por residente. Muy triste su situación. Y al menos una novedad alegre para esta mañana. En todas las fases, para todos, que se recoge en el Boletín Oficial del Estado. Se acaban las limitaciones de número de personas en paseos. Desde mañana podremos pasear con amigos y familiares hasta 10 personas en la fase 1 y hasta 15 en la fase 2. No tenía sentido poder ir a las terrazas juntos y no poder deambular en grupo. El acontecimiento del sábado de ayer fueron las manifestaciones convocadas por Vox por toda España. La de Madrid en coche colapsó la capital. Los vehículos llenaron la castellana, la principal arteria central, desde Plaza Castilla a Colón. Los organizadores lo consideraron un éxito. Escuchamos a Santiago Abascal, que encabezaba la convocatoria, subido a la parte superior de un autobús. Suenen vuestras cacedorolas y ondee nuestra bandera en cada ciudad y en cada pueblo, en cada calle y en cada plaza. Que se escuche vuestro grito de libertad, de esperanza y de futuro. Que se escuche vuestra exigencia de dimisión del gobierno. Que se escuche vuestro anhelo de que sobreviva España. No todos los manifestantes eran de Vox. La convocatoria recogió buena parte del descontento generado por los gestos estatalistas que está teniendo este gobierno de alianza con Podemos y en particular el descontento por el acuerdo de esta semana con Bildu. Así lo explicaba en fin de semana una participante, Mercedes Domínguez. Yo no estoy de acuerdo con todos los postulados de esta organización, de este partido político, pero me parece fundamental el gesto. Me parece fundamental que se entiende a que hay muchísima gente que estamos muy preocupados, muy enfadados con la gestión y con lo que se está haciendo y estamos muy temerosos sobre todo de la libertad. Incluso algún votante del PSOE que, por cierto, salió por televisión española. El gobierno es un traidor y está haciendo cosas que no se deben. Yo no soy votante de Vox, soy votante del PSOE encima. En general las manifestaciones discurrieron con calma, aunque hay que decir que no en todos los casos se mantuvieron las distancias de seguridad. Y desgraciadamente hubo algún episodio de violencia. La policía ha abierto una investigación en Jaén para identificar al autor de unos disparos de escopeta de aire comprimido que no alcanzaron a nadie y que iban contra un coche que participaba en la marcha convocada por Vox. En Madrid una persona sufrió rotura de mandíbula por las agresiones de individuos de extrema izquierda. Y en Pamplona un matrimonio fue perseguido por elementos abertzales que les amenazaron en nombre de ETA. En otro episodio lamentable un compañero, un reportero gráfico de La Razón, fue agredido por los manifestantes de Madrid que le impidieron hacer su trabajo. Es tristísimo, la verdad. Yo era de aquellos tontos que pensábamos que todo esto nos uniría como país. Que la solidaridad y los aplausos a los sanitarios expresaban un amor colectivo y un deseo de caminar y mejorar juntos. Es tremendamente doloroso. Ver cómo crece la desunión y elementos extremos se enfrentan en las calles. Tenemos la economía hundida, muchos problemas de las familias para sobrevivir. El virus regresará en otoño con mucha probabilidad. Nos preguntamos cómo atraer a los turistas. Hemos perdido a 29.000 de los nuestros. Es que no tenemos bastante. Para intentar compensar el ruido de la calle, Pedro Sánchez se reservó para su comparecencia de ayer cuatro anuncios fundamentales. El ingreso mínimo vital, el turismo, en esta fecha que os he mencionado indefinida de julio, la vuelta del fútbol, el 8 de junio y el anuncio de un largo luto nacional a partir del martes durante 10 días con ceremonias encabezadas por el rey. El ingreso mínimo vital es la medida más cara, unos 3.000 millones de euros. Se aprobará este martes y se cobrará ya en junio en cantidades dependientes del número de miembros del hogar. Beneficiará a unas 850.000 familias. Esos son unos 2 millones y medio de personas subsidiadas, así calculado por encima y calculando tres miembros por familia. La medida viene a paliar la desesperante situación de personas en paro, es indudable, por las dificultades que se están generando en tantos sectores. Pero hay quien recela, no sin razón, del intento de generar una población cautiva que asegure el voto en adelante por la vía del subsidio. El ingreso mínimo vital será una prestación habitual, permanente, será una prestación de la seguridad social y su coste anual rondará los 3.000 millones de euros. La puesta en vista de este ingreso mínimo vital beneficiará a cerca de 850.000 hogares. Este ingreso empezará a cobrarse el próximo mes de junio, a medida que se vayan tramitando las solicitudes. Al presidente se le preguntó varias veces, no podía ser de otra forma, por el escándalo de los pactos de esta semana con Bildu. No hubo manera, no hubo respuesta tajante. Echó la culpa PP por no pactar la prolongación del estado de alarma y añadió que la reforma laboral que se hizo en su día no era buena. Esa posición del no por parte del Partido Popular hace que se abra la espita a otros debates que nada tienen que ver con la emergencia sanitaria. Todo eso se podría haber evitado si el Partido Popular, en lugar de votar que no, o se abstiene, o como es lógico en un partido de gobierno, que por cierto gobierna en comunidades autónomas afectadas, lógicamente por el COVID-19, hubiera votado a favor. Dio respuestas imposibles sobre las posiciones antitéticas que hemos oído esta semana. Ya sabéis que hay unos que dicen en el gobierno que la derogación de la reforma laboral será parcial, que no será total, como Nadia Calviño, y los hay que afirman públicamente que será completa, como los representantes de Podemos. Dice el presidente que no hay contradicción ninguna. Reiteró que los cambios en la reforma laboral se harán con diálogo social, pero es sabido que los empresarios han suspendido las negociaciones con el gobierno tras este pacto unilateral y drástico. La comparecencia de Pedro Sánchez, que ya es rutina, los sábados a mediodía, empezó con un tono almibarado y muy conciliador, pero terminó con afirmaciones muy contundentes. Si hay otras formaciones políticas que piensan que el COVID puede ser una oportunidad para derrocar el gobierno, creo que se equivocan políticamente, porque hay cuatro años por delante. Pero en segundo lugar, creo que no hacen bien al país, porque el país necesita estabilidad. Estabilidad sin tender la mano a nadie, estabilidad pactando con Bildu, estabilidad con medidas estatalistas y eso, promesa de permanecer cuatro años. Supongo que era una indicación a las calles, para que caceroladas y manifestantes abandonen toda esperanza de derrocar al Ejecutivo, en efecto. Daba toda la impresión, la verdad, de que con las pagas sociales, el anuncio del veraneo y el fútbol, Pedro Sánchez quería despedir el asunto de las protestas y tranquilizar a todo el mundo antes de mandarnos a todos de vacaciones.